suscríbete a nuestro canal de whatsapp dale clic en novedades próximamente irá canales y ahí verás el canal de infiltrado en la fórmula subiremos las últimas novedades de las carreras e información de checo pérez la liga está en la descripción de todos los vídeos te esperamos pues muy molesto checo pérez y pues como no termina en la tercera posición en el gran premio abu dhabi pero lo castigan cinco segundos por un rebase muy cerrado con orris pero bueno ahí muchos dirán que se hizo muy ancho en esa curva pero la ventaja la tiene quien va adelante y checo iba adelante esperemos que red bull pues reclame ese esa penalización de cinco segundos pero de cualquier forma pues checo llega tercero aunque no se lo premian con podio escuchemos el audio p4 apparently after penalties i mean the stewards are a joke man i cannot believe i mean this has been very bad this year but this is a joke that was really a joke y Gracias por ver el video.